Música Contrario a la enorme muralla que separa Estados Unidos con el resto de América Latina, la extensión fronteriza entre Guatemala y México se ha convertido en una tierra sin ley. Esta es la línea fronteriza entre México y Guatemala. Y es este uno de los 43 pasos ciegos en donde se puede transitar con vehículos sin ningún problema a lo largo de una franja de 956 kilómetros que separan a las dos naciones. La ausencia de seguridad y la falta de controles aduaneros hacen de unos 1.063 pasos auténticos coladeros de personas y contrabando entre ambos países. En el poblado de Santa Teresa, a unos 10 kilómetros del municipio de Nentón Huehuetenango, dos portones separan a las dos naciones. En ellos se cobran 50 pesos mexicanos por permitirle el ingreso de cualquier vehículo, dinero que es recolectado por los propietarios de los terrenos. ¿Y cómo cuántos cargos al día de comprar? Muy poco. A veces pasan, a veces no. A veces hay días que pasan bastante. ¿Y aquí pasan algo? ¿Van al norte usted? ¿Está bien aquí? No. No, los que van hacia el canso pasan caminando. Ah, pero si pasan. Pasan los que... Dos, tres, uno... Como uno ni los conoce, puede pasar así como van a trabajar y aquí la gente pasa pues con su mochila o su morracha. Un contingente militar en la zona patrulla ocasionalmente el sector para impedir el paso de sustancias ilegales, pero no impiden la libre circulación de personas ni vehículos. Es constante. A unos 15 kilómetros se encuentra el pueblo de Chacaj, del mismo municipio huehueteco. En él, los pobladores se organizan para sacarle provecho a este paso ciego. Instalaron otro portón y recolectan por vehículo 15 quetzales para los fondos de la alcaldía auxiliar. Reconocen que a diario circulan personas y vehículos sin que la visa sea un impedimento migratorio. ¿Y si una gente quiere pasar a ti, no cobra? No. Si queremos ir allá, no nos cobras. No, 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 no le pagamos nada. Siempre. Siempre. ¿Qué nos pasaron? Solo ir a ver una vez. Sí, solo el entendimiento de la carretera. Es que, si no hay, es que otros se dan cuenta de esto. Siempre así es. Ambos gobiernos han anunciado despliegue de seguridad en la zona limítrofe. Sin embargo, en un recorrido efectuado por PrensaLibre.com bastaron unas cuantas horas para recorrer territorio mexicano sin ninguna dificultad. Esto permite que por la zona se comercialice cualquier producto de contrabando como gasolina, en donde los llamados galoneros permanecen a la orilla de la carretera ofreciendo con libertad el producto, o como se hace desde hace mucho tiempo en el poblado de Tecumumán en San Marcos, conocido ya como la Tijuana guatemalteca, donde el traslado de productos, personas y sustancias ilegales circulan alimentando el poder de bandas criminales.